... Muy buenos días, 8 de la mañana, hoy es jueves, 27 ya del mes de diciembre, quedan cuatro días para finalizar este 2012. Amanece todavía no lo ha hecho, sigue siendo de noche, está fría, prácticamente gélida mañana del mes de diciembre, que para algo estamos en invierno. Si son todavía de los afortunados que están en la cama, que están tranquilamente durmiendo o descansando o van a salir adentro de un poquito, abríguense porque a pesar de que durante las horas centrales del día vaya a salir el sol, la temperatura es bastante, bastante fría. Un poquito más tarde hablaremos también de la previsión del tiempo para el día de hoy. Pero fríos también se queda uno cuando ven que el año se acaba y que no se hacen las cosas, porque no se pueden hacer, entre otras también asuntos que tenían previsto hacerse. Al menos eso es lo que se desprende de lo que ayer manifestó el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, señor López Gil, en cuanto a que la Junta de Andalucía abandona de forma definitiva el proyecto de construir la ciudad de la justicia. 11 años, 11, 11 años, anunciando la construcción de este equipamiento importante para la ciudad y finalmente la Junta desiste de llevar a cabo dicha infraestructura. Solamente sería la iniciativa privada la que podría hacerse cargo de una obra de dicha envergadura, sobre todo cuando después de esos 11 años, que se dice pronto han pasado muchas cosas, fíjense lo que ha pasado solamente en uno, o la última semana, pues en 11 años ha dado mucho que sí. Después de haberse anunciado, en muchas ocasiones, finalmente, como digo, la ciudad de la justicia no se va a construir, o al menos la Junta no va a impulsar ni va a llevar a cabo dicho proyecto de forma definitiva, abandonado por completo por la falta de recursos económicos. ¿Qué va a pasar ahora con ese solar, esos terrenos, ubicados en una de las mejores zonas de Cádiz, que se encuentran ahí todavía con el cartel descolorido, todo hay que decirlo, con el paso del tiempo en el que se anuncia la construcción de la ciudad de la justicia? Pues habrá que saber si ese terreno que está destinado para esa construcción va a quedar tal cual o qué se va a hacer con él. Lo que ocurre es que después de conocer esto, uno se pregunta que finalmente la misma suerte puede correr el nuevo hospital de Cádiz, el hospital comarcal, sería, iba a ser, o al menos iba a ser, el mejor o uno de los mejores de Andalucía, ese hospital, si la ciudad de la justicia ha corrido dicha suerte, pues el nuevo hospital de Cádiz, tres cuartos de lo mismo. Un solar en el que se anunció hace ya cinco años la construcción de ese hospital y que también finalmente casi casi se descarta el que se pueda construir, o al menos no lo han dicho así desde el gobierno andaluz, pero sí se ha dejado entrever, puesto que no existen los recursos suficientes para llevar a cabo ese equipamiento tal cual se había proyectado. Ya en su momento se comentó que solamente un trabajo conjunto entre la iniciativa pública y la privada podían llevar a cabo la construcción de ese equipamiento también importante para la ciudad en unos terrenos, como saben, al final de lo que es el comienzo casi de la zona franca, al lado justamente del establecimiento Mercadona, y bueno, con vistas a la bahía y con el acceso del segundo puente escasamente a poco más de un kilómetro. Como digo, son pues infraestructuras que el año se va, el 2012 se nos escapa prácticamente ya de las manos y se ve cómo no se van a hacer, o al menos de momento no hay pensamiento. La ciudad de la justicia definitivamente no y el hospital, como digo, correría la misma suerte. Solamente el segundo puente, con algún que otro retraso, a trancas y barrancas, sigue avanzando poco a poco, después también de varios años de retraso. Es la única obra, el segundo puente sobre la bahía, que después de pasar prácticamente este 2012, sí se verá finalmente ya por allá del 2014, mediados y si no existe ningún tipo de inconveniente que podamos ver terminado. Son las cosas que se tenían que haber hecho en este año, que por mor de esta terrible crisis que estamos padeciendo, por mor de la falta de recursos económicos y sobre todo por la falta de previsión. ¿Y por qué también no decirlo? Aunque nadie se vaya a enfadar, y sobre todo en estas fechas que estamos de Navidad, que a alguien se le llena muchas veces la boca anunciando cosas, cuando sabe finalmente que se trata de una cortina de humo y que al final no se van a construir. Y el hospital, como les digo, prácticamente puede ir detrás de este proyecto de la ciudad de la justicia. A lo que sí se está dispuesto a buscar soluciones, lo quieren hacer tanto las instituciones provinciales como el Ayuntamiento de Cádiz, es que a la escuela de hostelería no se marche de nuestra ciudad, de la capital. Como saben, después de lo acaecido, el pasado mes de noviembre, con esas derrumbes o amenaza de derrumbe en las cocinas de la institución antigua, institución Barcalcel, donde se encontraba la escuela de hostelería Fernando Quiñones, hubo que trasladarla de forma rápida a las instalaciones del Hotel Fuente Mar en Chiclana. Pero la intención es que esa escuela no se mueva de Cádiz y, por tanto, se quería trabajar, se ponen a trabajar para buscar soluciones. Parece que la puede haber. Diputación de Cádiz y también Ayuntamiento de Cádiz barajan posibilidades varias, 5 o 6, incluida la de Chiclana, para que la escuela de hostelería siga funcionando. De hecho, la alcaldesa de Cádiz dijo ayer que existen en la capital unas instalaciones muy modernas, por cierto, que podrían albergar, asegura que albergarían las dependencias de la escuela de hostelería. Y sería bueno que así ocurriera, que existiera entendimiento y, sobre todo, que se trabajara de forma rápida, ágil y veloz, con dirigencia, una gestión rápida para que la escuela de hostelería tradicional en nuestra ciudad no se marchara de nuestra capital. Y el ministro de Economía, que ayer desmentía el que el IVA fuese a subir el año que viene al 24%. Y cuando uno le escuchaba al ministro decir eso, pues se le helaba la sangre en el cuerpo y, sobre todo, se echaba uno a temblar. Y mucho más, tiritando mucho más que con el frío que hace en el día de hoy. Por aquello de que un 24%, no en todo, evidentemente, pero en muchos artículos de subida de IVA, sería realmente terrorífico. Uno no quiere creer que vaya a ocurrir. De hecho, el ministro dice que no está previsto de ninguna de las maneras el que el IVA vaya a subir al 24%. Pero también se pone uno a pensar, quiere creer uno al ministro, porque lo mismo ocurrió no hace mucho tiempo y el IVA subió. Que sea un globo sonda, no lo sabemos, pero lo ha dicho públicamente y lo desmintió de forma tajante y rotunda en el día de ayer, que el IVA no está previsto ni lo tienen contemplado que vaya a elevarse del 21% al 24%. Con lo maltrecha que está la economía, con lo que está sufriendo el comercio en estas fechas tan importantes para ellos, que suponen un porcentaje muy alto de lo que es la facturación y las ventas de todo un año, sería un golpe mortal prácticamente, asestándole un golpe de muerte con esa subida del 24%, que contraería aún mucho más el consumo tan detraído, tan retraído, durante estas fiestas navideñas, sobre todo por la falta de esa paga extraordinaria que por primera vez, desde que se recuerdan, dicen muchos antiguos, ha faltado en miles de hogares, en miles de familias, durante estas fiestas navideñas. Y hablando de fiestas navideñas, seguramente todos ustedes conocieron la noticia de la imagen del niño Jesús que robaron del Belén instalado en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Bueno, pues los secuestradores, por así decirlo, los chorizos que se lo llevaron, para entendernos, pues por la presión social sobre esa imagen de ese Belén, dijeron, avisaron vía internet por un vídeo que estaba bien la imagen, que no le iban a hacer ningún tipo de daño y que en breve aparecería. Pues ayer fue entregado, apareció, lo depositaron en un cajero de una entidad bancaria en Santiago de Compostela, con lo cual ha sido repuesto nuevamente en ese Belén, bonito por cierto, ubicado frente a la fachada principal de la fantástica Catedral de Santiago de Compostela. Son algunas de las cosas que ocurren en estos días en los que la información se ralentiza, al igual que toda la actividad por mor de estas fiestas navideñas, y las que le damos los buenos días en nombre de José Luis Guerraña, en el control de cámaras, sonido y realización, y como cada mañana también, aquí delante del micrófono, con un medio grancazo, medio resfriado, quien les habla, Guillermo Ríol. Comenzamos y lo hacemos, como cada día, repasando los distintos titulares que acapara la portada de los periódicos. Diario de Cádiz, que recoge en portada en titulares, Loaiza no descarta todavía que Hostelería se quede en Cádiz. El presidente de la Diputación habla de seis o siete opciones, incluida la opción de Chiclana, y por su parte la alcaldesa asegura que el centro se instalará en una sede moderna de la ciudad. Una fotografía en la portada del diario de Cádiz, en la que se puede ver, Cádiz también tiene su Olimpiada. Unos 1.700 deportistas compiten desde hoy en la Olimpiada Marianista, que se organiza en nuestra capital con motivo del Bicentenario Cádiz, ya lo hablábamos, aquí en este mismo espacio, no le tocaba, por así decirlo, hasta dentro de 11 años organizar estas Olimpiadas, las Marianistas, pero debido a la conmemoración del 12, pues se le ha dado el que puedan organizar estas Olimpiadas. Se puede ver en la fotografía como desde la estación de Renfe, nuestra capital, se puede ver como cientos y cientos de chicos y chicas llegan a nuestra capital dispuestos a competir hasta el próximo domingo. El abogado de los Galán niega los arrestos y el embargo a sus clientes. Habla de filtración malintencionada de la Guardia Civil y gran redada antidroga con 35 detenidos y 11 toneladas de hachís incautado. La banda desarticulada traía la droga en camiones desde Marruecos. Por su parte, en la portada del diario La Voz, la Junta reconoce no tener dinero y renuncia a la ciudad de la justicia, lo que les he comentado hace un instante. López Gil afirma que solo la iniciativa privada puede propiciar su construcción. Hace 11 años que el gobierno andaluz anunció un proyecto que ya no tiene fecha, no se va a construir. Una fotografía cuanto menos curiosa. La Navidad en la playa de Cádiz, Navidad es al sol, titula la foto. El buen tiempo de estos días está propiciando imágenes como las de ayer en la playa, concretamente de Santa María del Mar, donde algunos tomaban el sol, otros hacían surfing y otros practicaban también deporte. Un apartoso incendio obliga a desalojar una finca de la calle Ruiz de Bustamante, nuestra ciudad. El fuego fue provocado por las luces en mal estado de un belén. Mucha precaución, mucho cuidado con los belenes y también con los árboles de Navidad que pueden propiciar casos como el que ocurrió ayer en nuestra capital. En la portada del diario La Gaceta sigue el caso de los Puyol. Aparece una fotografía del que fuera presidente del gobierno catalán Jordi Puyol y titula todas las claves del escándalo que salpica a la oligarquía nacionalista de Cataluña, la lucrativa farsa del independentismo catalán. Expediente Puyol titula y debajo justamente cuatro de los hijos del expresidente, Oriol Puyol, Jordi Puyol, Josep Puyol y Oleguer Puyol. Década perdida, las empresas españolas caen a niveles del año 2002. La selección española de fútbol hace historia, líder mundial cinco años consecutivos. En la portada del diario La Razón se habla de que Hacienda urge por carta a las comunidades autónomas. Si no hacen ya los ajustes, pierden las ayudas. El gobierno da por hecho que Cataluña, Andalucía y alguna del Partido Popular incumplen lo acordado y ordenado por el gobierno. Empresas públicas, las comunidades apenas, han cerrado 120 sociedades de las más de 2.300 con la que contaban en enero. Rehenes de la huelga de sanidad titula, los pacientes pagan las consecuencias de los paros en la sanidad madrileña que ya cumple un mes. Varios facultativos presentan quejas por presiones para que firmen cartas de dimisión. Casi 40.000 consultas han sido anuladas durante un mes y casi 6.500 operaciones han sido canceladas. También dice La Razón en portada que Artur Mas ultima su gobierno soberanista en el que mantiene a Félix Puig, el conseguidor de Oriol Puyol. El nombre del consejero aparece en el caso de las ITV vinculado al secretario general de Convergencia. En la portada del diario El Mundo, mismo tema, Oleguer Puyol acumula cientos de millones de euros con tan solo 40 años. Es administrador único de diversas sociedades inmobiliarias y turísticas cuyos activos suman más de 382 millones de euros. Gestiona además, desde la misma sede en Madrid, la compañía Samos con matriz en Luxemburgo y que posee más de 2.000 millones en activo. Entre sus propiedades, además de los edificios de prisa, cuenta con dos resorts en Canaria, uno en Cádiz y unos terrenos en Melilla. Una niña, que es la que le pone la nota de ternura a todas estas cosas, se llama Nadia, tiene 5 años y tiene vida gracias a 20.000 españoles solidarios. Ha logrado el dinero para operarse en Estados Unidos. Tres temas más, una veintena de familiares de dirigentes del PSOE a sueldo de la antigua FAFE. El valor de Banquia cae 17.000 millones en dos años de existencia y Flores estuvo supervisando la ocultación de entradas del Madrid Arena. Y por último, en la portada del diario El País, Obama lanza una ofensiva para salvar a Estados Unidos del abismo fiscal. En Crónica de Política Nacional, Rajoy titula El País última el decreto que endurece las prejubilaciones. El gobierno busca apoyo del PSOE para alargar la edad de retiro. Cataluña y otras autonomías piden que se rebaje el objetivo del déficit. El Banco Malo absorbe 37.000 millones de las entidades nacionalizadas y la Fiscalía ordena que no se archiven los casos de robos de bebés. Son algunos de los temas de las portadas de los periódicos que, como cada día también, vamos a complementar con la previsión del tiempo. En 2012, Ayuntamiento de Cádiz. Ocho de la mañana, 18 minutos. Repasamos algunos de los temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas. Ayer, día 26, último pleno del Ayuntamiento de Cádiz de este año 2012 con importantes asuntos que se trataron en el mismo. El empleo y la formación también han centrado el debate de la corporación en esta última sesión del año. El Partido Popular ha propuesto instar a la Junta de Andalucía que abone las cantidades correspondientes a las escuelas taller aprobadas para Cádiz en el pasado 2011. Unos pagos que permitirían poner en marcha los cursos sobre náutica textil, moda independiente y carpintería. La iniciativa ha contado con el apoyo de Izquierda Unida que ha defendido las políticas activas de empleo como la mejor herramienta para la generación de empleo. Que esta propuesta hay que apoyarla, que insistimos que las escuelas talleres y dos pis y tal son una buena herramienta, que hay que dotarla y que si no la dota la Junta habrá que buscar de qué forma se dota. Por parte del PSOE, el concejal Gonzalo Pando ha apoyado la iniciativa pero reclama al Ayuntamiento que ponga en marcha los talleres de empleo con sus propios recursos para paliar las cifras de paro que han batido récord. Si su teniente de alcaldesa no es capaz de cambiar de ninguna de las condiciones de mejorar la empleabilidad de la ciudad, cámbialo de competencia. Si ni siquiera es capaz de comenzar la formación, de dar comienzo a las escuelas talleres y los talleres de empleo, cámbialo de competencia. El responsable municipal de desarrollo económico ha acusado a la Consejería de Empleo de incumplir sus presupuestos. Bruno García pregunta por el destino de los fondos consignados a escuelas taller y lamenta que a punto de finalizar el año, la Junta aún no haya aprobado los proyectos formativos presentados por los ayuntamientos para este 2012. Estamos pidiendo saber dónde está el dinero de las escuelas taller del 2012. Es fundamental saberlo porque ahí se aprobó hace dos años una serie de escuelas taller para la ciudad de Cádiz y el dinero que estaba dedicado a estas escuelas taller sigue sin aparecer. Finalmente, la propuesta para reclamar a la Junta que garantice los pagos de las escuelas taller ha sido aprobada con la abstención de Izquierda Unida. La corporación también ha votado sobre el ERE planteado por paradores y que podría afectar a la plantilla del Atlántico. Los grupos han manifestado su apoyo a los trabajadores y han confiado en que la negociación entre empresas y sindicatos no contemple medidas traumáticas. Y lo que sí es cierto es que el año termina y no hay solución o al menos no se vislumbran en torno al polígono de las aletas. El año terminará sin solución para el proyecto Aletas. El desarrollo del futuro parque tecnológico continúa en el aire y con varias propuestas sobre la mesa. Las diferentes alternativas se plantearon en la reunión del Consejo Rector el pasado noviembre, que sirvió como toma de contacto de los nuevos representantes. El análisis sobre el rumbo del proyecto quedó supeditado a una nueva convocatoria del consorcio que en principio se celebraría antes de final de año, pero aún no se ha convocado a fecha de hoy. Las administraciones tendrán que consensuar la fórmula para que las aletas se desarrolle al margen de las sentencias judiciales que impiden la urbanización de la zona afectada por el dominio público marítimo terrestre. La última polémica relacionada con el proyecto surgió a raíz de la propuesta de la Junta de Andalucía para que el consorcio de aletas adquiriera los terrenos de Delfi, una idea que obtuvo el rechazo unánime del resto de administraciones y de agentes socioeconómicos. El presidente provincial del PP ha asegurado que 2013 será el año del impulso definitivo a las aletas y del inicio de su andadura. Antonio Sanz denuncia que la Junta de Andalucía da la espalda al proyecto con su negativa a aportar los 70 millones de euros que le corresponde. Por su parte, el delegado del Gobierno de la Administración andaluza en Cádiz prevé un nuevo revés jurídico al planteamiento de estos terrenos y defiende que se establezca una puerta de salida que permita desarrollar el polígono por fases. De un proyecto, de un planeamiento que permita al menos ir actuando en algunas zonas y poder ir solucionando esos reveses judiciales. Para que el proyecto no, cuando se tumbe la próxima vez, si se tumbara o no, que esperemos que no judicialmente, pues no decaiga para siempre en el olvido, sino que siempre siga avanzando y que esas puertas sigan abiertas. Por último, el secretario de UGT en Cádiz exige voluntad política a todas las administraciones y defiende la idoneidad de las aletas para el desarrollo industrial de la comarca. En otro orden de cosas, la Diputación de Cádiz enlleva a cabo un plan de ahorro energético. El presidente de la Diputación ha presentado hoy las actuaciones que desde la Agencia Provincial de la Energía se están llevando a cabo con el plan de ahorro energético para municipios de menos de 50.000 habitantes. Con un presupuesto de más de 6 millones de euros, se pretende reducir el consumo energético y, por consiguiente, un beneficio económico en estos ayuntamientos. Con mucha diferencia, la Administración más inversora comparado con los presupuestos de las Administraciones, claro está, pero esta Diputación sigue invirtiendo. Se trata de cuatro actuaciones, la primera de ellas encaminada a la renovación del alumbrado público exterior de 29 municipios. Para ello se sustituirán las lámparas por otras más eficientes, así como los equipos auxiliares. Se le gestionarán y controlarán un total de 6.768 puntos de ruge de la provincia en estos municipios. Y también se prevé que habrá un ahorro energético entre el 40 y el 50% en la parte que se actúe en estos municipios. La renovación del alumbrado interior en edificios públicos, la producción de agua caliente sanitaria a través de energía solar térmica y experiencias pilotos sostenibles, al objeto de que a través de la implantación de tecnologías novedosas, comprobar la idoneidad de las mismas en la reducción del consumo energético en estos municipios, son el resto de las líneas de actuación que se llevarán a cabo. El plan, que ya está en fase de licitación, se pondrá en marcha en el primer trimestre del próximo año. El delegado del Gobierno en la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, se reunió con el decano del Colegio de Abogados de Cádiz. El delegado de Gobierno de la Junta ha mantenido una reunión con el decano del ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, José Manuel Jareño. La sede judiciales ha sido uno de los temas tratados en este encuentro. En este sentido, Fernando López Gil ha anunciado que tras conseguir una rebaja importante, los alquileres, en muchos casos de hasta el 40%, pretenden invertir una parte de ese dinero en dos sedes nuevas, una en la línea y otra en San Fernando. En la línea, que esperemos que pronto podamos sacar a concurso y dar las noticias del traslado definitivo a una nueva sede donde podamos llevarnos los lugares 1, 2 y 3 que tenemos en la línea y también en San Fernando, donde estamos buscando una nueva sede judicial para trasladar el edificio completo a diferentes opciones que estamos también barajando y estudiando y que le hemos explicado para conocer también su opinión. Me parece que hoy hemos sentado las bases para empezar a solucionar algunos de los problemas que aquejan a la justicia, especialmente de tipo material, sedes, en la provincia de Cádiz. He encontrado muy, muy bien dispuesto al señor delegado del Gobierno andaluz en ayudarnos, en empujar también para que salgamos de la situación de impas que tenemos en el turno de oficio, los pagos del turno de oficio. Por último, el delegado de Gobierno de la Junta ha asegurado que en 2012 se han abonado casi 5.200.000 euros para el turno de oficio penitenciario y los gastos de funcionamiento, aunque les ha quedado pendiente un pico de dos millones y medio que esperan puedan hacer frente en el primer trimestre de 2013. En San Fernando, Pleno Extraordinario de su Ayuntamiento en apoyo a Navantia. Trece puntos como las razones para defender uno de los sectores estratégicos industriales de San Fernando. Pleno Extraordinario en el Centro de Congresos a propuesta del Grupo Socialista para solicitar al resto de las fuerzas políticas una respuesta inmediata y un posicionamiento firme y sin fisuras de toda la Corporación Municipal Isleña en defensa del futuro de Navantia. El apoyo del resto de los grupos a las propuestas que el Grupo Socialista ha traído a este Pleno Extraordinario y que demos un ejemplo de decisión firme, en bloque y solidaria con los trabajadores de Navantia y con el futuro de esta ciudad. Los diferentes portavoces fueron desgranando un mismo discurso sobre el apoyo a un modelo productivo que supone actualmente en la bahía 3.000 puestos de trabajo directos y otros 4.400 empleos indirectos. Señor alcalde, póngase en primera fila. Es a usted como alcalde y como presidente de la Diputación a quien le corresponde liderar el esfuerzo de todos en defensa de Navantia. Hágalo y nos encontrará dispuestos a apoyarle porque ahora es el momento. Apoyamos por tanto las propuestas y la plataforma sin perjuicio de que consideramos importante que se incluyeran otros representantes de sectores como la hostelería y el turismo. No es momento de ideología sino de unidad. Gracias. Lamentablemente terminamos 2012 como lo empezamos sin carga de trabajo como concluyó 2011 como incluso concluyó 2010. Es uno de los grandes deseos de esta ciudad para 2013 que exista gran carga de trabajo para Navantia para la más importante industria la más importante empresa de la isla. Aprobando esta moción desde la unidad política venimos a respaldar el trabajo que se viene realizando y que hasta que no concluya en una cartera de pedidos no podrá terminar. Sí al empleo en Navantia sí al empleo en la isla y sí a la unidad política. Unanimidad por parte de todos los ediles en la votación que impulsará un compromiso municipal para coordinar iniciativas y actuaciones comunes para la defensa de los astilleros públicos. Finalmente el presidente del Comité de Empresa del Antiguo Abazán José Antonio Oliva tomó la palabra y leyó un comunicado recordando lo que ha supuesto la industria naval para el desarrollo de San Fernando y de la Bahía y su proyección de cara a garantizar el futuro de uno de los motores económicos que supone investigación empleo y oportunidades para los más jóvenes. Y en San Fernando finalizamos con la iniciativa Espacio Camarón que ve la luz en la ciudad. Primera obra para el denominado Espacio Camarón. En la Galería GH40 de San Fernando el pintor Juan Antonio Lobato ha formalizado la cesión de un óleo denominado La Fragua con el que el consistorio isleño busca poner en marcha un ente dedicado a la figura de José Monge Cruz Camarón de la Isla. Primera persona que de una colección privada suya de algo que es muy específico para él porque es algo que tiene un cariño lo dona a la ciudad de San Fernando se lo dona al ayuntamiento para que ese sea el primer cuadro en este sentido que va a conformar lo que es el legado de Camarón en San Fernando y hay una realidad de ese trabajo que se empezó a hacer no hace muy poco. Creado en el 2001 sobre lienzo de lino refleja el trabajo de la fragua elemento vital en la vida de Camarón utilizando para ello pigmentos minerales de vermellón y carbón que dotan al lienzo de una singular potencia expresiva. Un sentimiento tan profundo tan fuerte tan fugaz al mismo tiempo como una llama y eso junto con el negro del carbón junto con el rojo de la fragua y junto con la dispersión absoluta de lo que es el cante de un artista universal como Camarón es lo que yo he querido recoger en el cuadro. El ayuntamiento sigue desarrollando distintas iniciativas cuyo fin será la creación de una fundación pública dedicada al genial cantaor isleño al frente de la cual ha puesto al periodista y escritor Enrique Montiel. Y la fragua está presente en Camarón te lo digo yo que conozco muy bien su vida y su obra él nace en una fragua los colores que ve son los colores de la fragua y los colores de la fragua están ahí. A la adquisición de la casa natal de Camarón llevada a cabo hace escasos meses ahora se suma esta actividad que denominada Espacio Camarón persigue agrupar la obra de artistas que homogeneen a José Monje Cruz y reflejen desde cualquier vertiente su maestría. El genial el inimitable Camarón de la isla José Monje Cruz y ese cuadro la fragua que empieza a formar parte de lo que va a ser en un futuro ojalá que sea muy cercano lo que recuerde definitivamente y por siempre la figura de tan genial Cantaor. De esta forma finalizamos este rápido repaso por algunos temas de la actualidad de estas últimas horas 8 de la mañana casi 31 minutos una breve pausa y enseguida seguimos.